Una de las principales figuras a destacar dentro de la plantilla de jugadoras de Barranqueñas FCF es Pilar Sierra, quien ha actuado en reconocidos equipos a escala nacional. Ha sido muy bonita, gracias a Dios un poquito larga, a diferencia de mis compañeras y muy grata, demasiado grata. Pues he jugado en la Copa Claro en Tunja, Copa Claro el año pasado también en Bucaramanga, con la selección Puerto Boyacá en Doradal, con Botín de Oro en Bucaramanga y en Girón, y con el equipo que hemos viajado varios amistosos y varios torneos nacionales. La experiencia futbolística de Pilar es soporte fundamental para el sustento del trabajo de conjunto de Barranqueñas FCF. Cuando estuve con Botín de Oro quedamos campeonas dos veces del nacional, que se organiza ya en Girón, con el equipo de Tunja, quedamos subcampeonas en el nacional de la Copa Claro, el año pasado quedamos de terceras, los torneos que he jugado con el equipo con Barranqueñas los hemos ganado gracias a Dios la mayoría. Pilar Sierra combina su actividad deportiva con su labor de madre y esposa. Soy madre, sí, entonces en mi casa somos tres, mi marido, mi hija, mi hijo y yo, y pues no, de día ser madre y de noche deportista porque hay que sacar tiempo para todo un poco. Mujeres como Pilar demuestran que el fútbol y la feminidad combinan muy bien. Sí.